En el medio del espectáculo los ataques y las envidias están a la orden del día ya que muchas personalidades no soportan ver que a otros les vaya mejor, por lo que se dedican a criticar y vilipendiar a otros. Esto fue lo que pasó hace una semana cuando Paul Stanley y Roxana Castellanos, durante su programa, Cuéntamelo ya, se burlaron de Adal Ramones, el nuevo conductor de la Academia, el programa insignia de Televisión Azteca. Luego del escándalo que provocó el sketch de los comediantes, Ramones contestó diciendo que le había parecido gracioso y que él sabía que tanto Stanley como Castellanos habían estado rondando por la cadena buscando trabajo. A pesar de que el mismo Stanley habló un par de días después declarando que no hay resentimiento entre él y Ramones y que todo fue solo sana competencia, él y Castellanos decidieron contraatacar y volvieron a mencionar al exconductor de otro rollo en la más reciente emisión de su programa. En la sección los tubasos, Stanley hizo referencia a los comentarios de Ramones, diciendo lo siguiente, nosotros en televisión azteca, pues que, me viste mugre en las uñas, o me escuchaste hablar así de, dijiste, miraste, vistes, por favor. Asimismo, Castellanos, caracterizada como su personaje de Deyanira Rubí, decidió defender un poco a sus compañeros señalando que no todo lo que dicen en el programa es idea suya, pues dentro de la producción hay un grupo de escritores que inventan algunas de las bromas del show. Gracias por ver el video.